Si rodando el mundo puedo hallar Una que piense como yo La seguiré a donde quiera Sin importarme nada más Y día tras día L'espero yo Y paso tras paso Yo la buscaré, la encontraré La encontraré, la encontraré Estamos en Benavides, provincia de Buenos Aires Estamos en Dartmoor Vinimos a ver el paraíso de los labradores Vinimos a visitar a Mercedes Noels La responsable de este criadero Que nos va a contar la historia No solo del criadero Sino de estos queridos amigos Nuestros queridos amigos los labradores Así comienza el Trostamundo Mascota del día de hoy Auspicia este segmento Revista Mundo Mascota La revista bimestral con más trayectoria en el mercado Bocala en todos los puestos de diarios del país El labrador es una raza muy particular No es para cualquiera desde luego Pero todos los que quieran o no conozcan la raza O se sientan intrigados por cómo es la vida con un labrador Tienen que asesorarse, tienen que informarse Es una raza que se cría muchísimo y se vende un montón Hay de todo por supuesto y excelentes criadores Tenemos un club que nos asocia a los criadores La gran mayoría estamos ahí Que es el Labrador Retriever Club Argentino Donde les van a dar información sobre la raza Se hacen cursos, charlas Pero la principal función es la de orientar Tanto al criador como al propietario Como al que no conoce nada de la raza Y quiere saber un poco dónde buscar Las características esenciales Porque cada uno es particular Y cada uno tiene una raza especial para él Aunque el labrador va con todos Pero por ahí no todos quieren un labrador El Club del Labrador tiene una página web Que es www.clublabrador.com.ar Desde ahí tienen todas las formas de contacto La raza especial para él La raza Labrador nació en el año 1904 Si bien hay registros desde 1814 Los orígenes son inciertos como muchas razas Hay algunas historias que tienen más valor científico Algunas mitológicas que son hermosas Pero a partir del año 1900 es cuando se empezó a desarrollar la raza El primer color, el original es el color negro Después vino el amarillo y por último el chocolate Son los tres colores del labrador El chocolate y el negro son colores sólidos Completos El amarillo admite una variación Desde un claro, nunca blanco Hasta un naranja intenso Que se llama zorro colorado El labrador es un perro mesomorfo Eso quiere decir que es un perro mediano Moderado Esa es una de las claves del labrador La moderación No tiene que sobrarle ni faltarle nada Al ser un perro de trabajo Su estructura está especialmente diseñada para eso Es un excelente nadador Y toda su estructura hace a que cumpla su función de la mejor forma Como todo excelente nadador Tiene los dedos unidos por membranas interdigitales Lo que lo ayuda a mover, a desplazar en el agua Todo su tren delantero es como una quilla de un barco Tiene que tener una excelente angulación delantera Con una balanceada proporción Entre la angulación delantera y la posterior Porque el movimiento se inicia delante Y se transmite hacia atrás Las patas traseras son las que dan el impulso Es un perro que al nadar va abriendo el agua Se va impulsando La cola la va usando de timón El pelo lo hace resistente Para todas las inclemencias del tiempo Ya sea las aguas heladas O el calor extremo La cola es gruesa en la base Y se va afinando en la punta Y al nadar la usan como timón La angulación delantera es muy importante Porque es lo que hace que el perro Cuando vaya nadando Para traer la presa del cazador La tiene que llevar en su boca Una de las características es la boca suave Porque tiene que llevarla a la presa Sin dañarla y sin mojarla Entonces tiene que llevarla por fuera del agua Mientras va nadando Y al tener una buena angulación delantera Y una buena inserción de cuello Le permite que el perro vaya con la cabeza Fuera del agua Llevando la presa hasta su cazador Tus mejores amigos Te invitan a vivir una experiencia única Llega nuestros perros a La Rural Del 5 al 9 de abril Disfruta en familia de las actividades Y los shows más divertidos No te lo pierdas Del 5 al 9 de abril Nuestros perros Solo en La Rural Federación Sinológica Argentina Fomentamos todas las razas de Pedigree Nuestro objetivo es promover la crianza Y el perfeccionamiento de las razas caninas De nuestro país Federación Sinológica Argentina Moreno 1325 Buenos Aires, Argentina www.fca.org.ar Institución afiliada a la Federación Sinológica Internacional Te presentamos el único mate con marca registrada Mate Santo Posee toda la practicidad Y diseña con un exclusivo sistema de vaciado Que facilita su reutilización y limpieza Mate Santo Pedirle más Sería un milagro Que facilita su reutilización Que facilita su reutilización ¿Sabías que una bolsa de sílica Gel Pet Can Cat Rinde un mes Y dura hasta 4 veces más que la piedra tradicional? Así ahorrás Por ser súper absorbente Es mucho más práctica Ya que solo la cambias una vez en todo el mes Encontralas en tu veterinaria Pet Can Cat Mascota Felices Bueno, sabemos que es Maggie Pero no sabemos quién sos vos ¿Cuál es tu nombre? Ariel Ariel Y por lo que escuché ¿Tenés algo que ver con los perros? Sí, estoy con un grupo de rescate En Puerto Madero Maggie es una de las que rescatamos En Puerto Madero Y bueno, yo vivo acá cerca de la Plaza Irlanda Y bueno, me encontré con esta gente acá en la plaza Y todos los fines de semana Los días de semana Venimos a pasear a los perros acá ¿Y cuánto hace que estás viniendo? Vienen todos los domingos, ¿no? Contanos un poco cómo es la rutina Todos los días Venimos a la tarde-noche Los días de semana Y los sábados, domingos y feriados Siempre venimos a la mañana Y por ahí a la tarde también Bueno, crearon un grupo de amigos humanos Y de amigos perrunos Sí, sí, sí Ellos ya saben que se vienen a encontrar acá Y vienen contentos y alegres Y comparten Sí, incluso tenemos grupos de WhatsApp Entonces nos vamos mensajeando Bueno, va, no va Vamos más tarde Vamos a tal hora Contanos algo de tu refugio ¿Cómo se llama? Mascotas Puerto Madero No es un refugio Porque nosotros no tenemos lugar físico Donde tenerlos Somos toda gente que trabaja En la zona de Puerto Madero En diferentes empresas Y todos los casos que hay De los perros callejeros Perros o gatos Que hay callejeros por ahí Nosotros los atendemos Si están lastimados Hay un puesto veterinario del gobierno También que los atendemos ahí Y en la medida de lo posible Los vamos sacando Y dando una adopción Bueno, bárbaro Te agradezco en nombre De los de cuatro patas Que hagan esto Porque no hay mucha gente Que se dedique a hacerlo así De corazón Somos humanos con corazón de perro, ¿no? Sí, tal cual Bueno, te agradezco ¿Tenés algún Facebook o algo? Sí, es el Facebook Mascotas Puerto Madero Y si no, tenemos la página www.mascotasportomadero.com Bueno, te agradezco mucho Y vamos a seguir disfrutando De las imágenes Dale, muchas gracias Dale, seguimos en la Plaza Irlanda Bueno, estamos viendo un sol Que no es naranja No es amarillo Pero tiene mucha luz Y está quemado Quemada, sí La rescaté de 50 días En una casa de unas chicas Que agarran todos los cachorritos En mal estado Los acondicionan Para poder darles un hogar Así que me habían atropellado Una perrita mía Y bueno, salí a buscar Y así fue como la encontré Tenía 50 días Sobrevivieron dos No se sabe bien la historia Pero sí que estaban quemados Y bueno, así es como llegó el sol a mi vida Llegó el sol a tu vida Y llegó el sol a la vida de Colita Porque hoy estamos haciéndole El homenaje a Colita Que es una de nuestras amigas Que siempre comparte con nosotros el programa Y bueno, se reúnen acá en la Plaza Irlanda Todos los domingos Si es feriado también Si podemos Cuando está lindo el día Y nos permite reunirnos Bueno, siempre es punto de reunión Y bueno, si nos encontramos con el colita Todos felices Bueno, moviendo la colita con el sol Todos felices Así que gracias por el ejemplo No, bueno, gracias a ustedes Por venir y compartir esto con nosotros Dale, seguimos compartiendo esto Con todos nosotros, dale Hola, te espero todos los miércoles A las 20 horas para escuchar juntos El Trotamundo Más Jotas Por AM 890 Había una vez una señora Que venía con Dara a la plaza Porque era amiga de Colita Y estaba acá Y un día vio que atada En un poste Había una perra y un perro ¿Es así? Es así, exactamente Como todas las mañanas De domingo Veníamos a dar la vuelta Desde que Dara tiene 4 meses Porque Dara la tengo Desde que tiene 15 días de vida Así que tuvo Que ser alimentada cada 2 horas Con mamadera Etcétera, etcétera Porque la mamá se murió Y la dejaron en la calle Y de golpe veo algo Que me parte el corazón Veo dos perritos atados Con una policía metropolitana Que estaba Que gracias a Dios La policía metropolitana Con un gran corazón Estaba buscándole un lugar Para no dejarla atada Abandonada Y cuando la vi Dije No la puedo dejar Entonces había dos El hermanito Que es macho Y ella que es hembra Y como Dara es hembra Dije quizás se llevan mejor Y así Apenas la agarré así No nos despegamos más O sea que para que ellos Estuvieran atados Hubo un humano Que los ató Exactamente Y que los dejó Abandonados Y que los dejó Abandonados A la suerte de nadie A los dos hermanitos Que ahora No, al hermanito Por suerte Lo adoptó otra familia Que ama a los animales Y que está feliz Y se llama Lorenzo Y se siguen viendo Se siguen viendo Al principio No se reconocieron Y después Se reencontraron Ni se daban besos Y se buscaban Y la verdad Una historia de amor Que la verdad Me emociona cada vez Que ellos se encuentran ¿Qué te parece? Andás a ver cuántos años Hace que compartieron juntos Toda la vida Y bueno Tuvieron que ser separados Por la crueldad De los humanos Y bueno Por suerte Existen humanos Como nosotros Que tienen corazón de perro Obvio Porque vos sos un humano Con corazón de perro Exactamente Y acá estamos Exactamente Así que bueno Cata es ahora Ella es Catalina O Cataleja O Suricata Como le quieran llamar Porque cuando dicen Que se para así Parece una suricata Tiene una mirada Unos ojos Y es una Y la verdad Yo creo que La buena energía Me la mandó Para hacer el complemento De Dara Porque se llevan Increíble Ganó una hermana Del corazón Claro Exactamente ¿Viste? Exactamente Bueno No hay mal que por bien No hay mal que por bien No hay mal que por bien Estrozona Pero bueno Bueno Pero está feliz Estamos felices La verdad que sí Todos Volvió a formar Una familia Son lo que me dan La felicidad plena ¿Qué te parece? Volvió a formar Una nueva familia Ahora una verdadera familia Que no la va a abandonar Que no la va a dejar atada Pero no existe la idea O sea No existe Perfecto ¿Tu nombre? Verónica Bueno Muchísimas gracias Por ser un humano Con corazón de perro No Y gracias a ustedes Por hacer el programa Que hacen Transmitiendo estos valores Y el amor a los animales Bueno Te agradezco mucho Y gracias por ser amigo De Colita Porque hoy estamos Este es un gran grupo Humano Que Lo que nos une Es el amor Y la solidaridad Y la compasión Al más débil Que es el animal Así que Ahí siempre estaremos Dale Estaremos Nosotros también Vamos a seguir Estando acá En la Plaza Irlanda Compartiendo juntos Todas estas historias de amor ¿Vamos? Cume Un solo alimento Para todos Alimento balanceado Ultra Premium Para perros Cachorros Adultos Hembras lactantes Y gestantes Sin colorantes Ni saborizantes artificiales Cume La elección De los que eligen Bueno Y ahora estamos Con los más grandes Del grupo Porque Colita Vos viste lo que es Es una miniatura Así pequeñita Pero también tiene amigos De otros tamaños Por ejemplo ¿A quién tenemos? India Bueno India ¿Qué hace acá? India viene todos los días A la Plaza De lunes a domingos Nosotros venimos a la mañana Tipo 9 Con otros amigos también Y sábados y domingos Con el grupo este hermoso Que tenemos acá en la Plaza Se creó un grupo Por lo visto Bastante grande Bastante grande Somos un montón En la semana También nos juntamos A la mañana Y a la tarde Después de las 8 También hay muchos que vienen Y la verdad Ellos la pasan bárbaro Porque es como Venir al jardín Para ellos Y ustedes también Nosotros también Porque socializamos Y nos hacemos amigos También Así que La pasamos bárbaro Bueno Y por este lado Acá tenemos a Pampa Pampa Pampita Hola ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Tengo Pampita Pampita es la más grande Me parece el grupo La más grande La más grande Pero la más miedosa también ¿Y cuánto hace que vienen chicos? Y dos años más o menos Dos años de algo Sí Mirá Nosotros somos del barrio Pero como esta plaza es divina Y por floresta No hay una plaza así tan grande Venimos hasta acá Bueno ¿Y también forman parte Del grupo de colitas? Sí Sí, exactamente Bueno, bárbaro Y decinos Además de todo esto Además de todo esto ¿Ustedes tienen alguna actividad Con perros O solamente hacen esto por amor? No, por amor Por amor a ella Y a todos los perros Yo soy perrera Al menos yo Si pudiera tener cinco perros Tendría Pero no tengo el espacio Bueno chicos ¿Tu nombre? Inés Matías Bueno, Inés, Matías y Yise Yise Otros miembros más De este club de colitas Si queremos llamarlo De alguna manera Gracias por estar acá Gracias a ustedes Seguimos compartiendo más En la Plaza Irlanda Bueno y ahora Estamos con Cucho Sí Patricia y Cucho Patricia y Cucho Bueno, que también son amigos de Colita Y vienen a la Plaza Irlanda ¿Y cuánto hace que vienen acá? Hace un año Más o menos ¿Y cuál es tu historia con Cucho? Bueno, es una historia Que me lo encuentro A la salida del trabajo En realidad Una compañera de trabajo Es la que lo ve Y lo hace pasear Por todo el perímetro Hasta buscar a los dueños Uy Le encanta jugar con los perros A él Y nada Parece que O lo abandonaron O se perdió Porque lloraba Todo el tiempo Hasta que bueno Nada Buscábamos Quien lo pudiera tener Yo no tenía No tenía mascota Pero tampoco tenía pensado Tener mascota Y me había mudado recién Bueno, en eso A Cucho Una señora Se anima a tenerlo Pero esta señora Tenía dos perros más Y cuando Lo llevamos Uno de sus perros Lo quiso atacar Y ahí es donde Yo lo agarro Y hice un quiebre En mí Y dije Bueno Lo tengo por tres días Chicas Les dije a mis amigas A Ceci y a Caro ¿Y cuánto hace de esto? Dos años ya Así que hizo un clic En tu vida Y en toda tu historia Sí Sí, sí Me cambió bastante La verdad que sí Aparte Lo rescataste dos veces La primera Y la segunda Después de que lo quisieran atacar Sí La verdad que no lo había visto Como vos lo decís Así que te agradezco eso Porque no Sí En realidad fue eso Y Y luego también A mitad de camino A mitad de tiempo Yo todavía no tenía el vínculo Con el perro ¿Sí? Para mí era un animalito Al que había que curarlo Cuidarlo Y buscarle al dueño Y en el medio Aparece otra amiga Bárbara Y intentamos darlo Pero Bárbara También Al hablar con ella Me dice Vos Me parece que no lo vas a poder dar al perro Porque ya hay un vínculo entre ustedes Y La realidad que sí Porque Y en esto Gracias por esto Porque también es importante decirlo Cuando Cuando hubo una persona Que apareció Para podérselo dar En algún punto Me dijo Cuando íbamos a llevarlo al perro Con mi amiga Me dice Llamá a la persona Y decile Que el perro todavía no se anima A subir al auto ¿Sí? Y fue así O sea En realidad era así Que el perro no se animaba A subir al auto Y la persona Del otro lado Me contesta Y me dice Bueno Traelo dormido Entonces ahí A mí me hizo Dije No Dormido no Él está saliendo De un problema Lo estoy curando Y demás Así que Esta amiga Bárbara Me dice Ahí Patri Date cuenta La persona quiere Cualquier perro Le da lo mismo Cualquier perro Como sea Lo quería En cambio vos Que eres al perro Hay una diferencia Entre un perro Y el perro Era él El que tenía que estar con vos Y eras vos Que por tercera vez Lo rescatabas ¿Viste? No hay dos sin tres Así que bueno Muchas gracias Por esta historia Gracias por tenerla Cucho Y bueno Ojalá que sigan siendo felices Como se los ve Muchísimas gracias Y gracias por la difusión Y por lo que hacen también A través de los medios Porque son Seres frágiles Y que en algún punto Merecen el amor Porque ellos Duplican Exactamente Muchísimas gracias Seguimos en Trotamundo Mascotas Bueno y llegamos al final De este recorrido En la Plaza Irlanda Y llegamos al principio Porque todo esto Lo hicimos por colita Con Flora y Carmen ¿Cómo estás? Bien Muy emocionada Pero bien La verdad que Cole lo más Está emocionada Porque la historia De colita Que anduvimos recorriendo Por ahí Es muy especial ¿No es cierto Flora? Sí señora Colita estaba Pobrecita Tirada En una villa Nadie sabía De quién era Y estaba flaca Desnutrida Triste Y para poder Y muy huraña Para poderla agarrar Le tuvieron que tirar Una frazada Y agarrarla Mordió a la persona Que la agarró Que la llevaba al refugio Bueno y después La castraron La vacunaron Le dieron de comer Y después Llegamos nosotros Pero en realidad Ellos estaban mostrando Los perritos Todos los perritos dispersos Menos ella Dijo No tenemos una en el auto Era tan Pero tan Pero tan Fea Fea de verdad No era cuento Los dientes para afuera Chueca No podía caminar Porque tenía un golpe En la cadera Tenía pecho de pollo Tenía Sarna Tenía de todo Va Tenía de todo Menos amor No tenía amor ¿Y qué pasó? ¿Apareció? Aparecimos nosotros Y bueno Acá está Colita Junto con nosotras Que es Y pasó de mendigo A reina Porque mira lo que es esto Sí señor Pasó Yo le digo Que pasó de la villa A clase alta perruna Clase alta perruna Y mira Está feliz Está llena de amor Llena de amigos Muy feliz Muy feliz Muy feliz La quieren todos Es buena Es caprichosa a veces Pero es buena Es obediente Es muy inteligente Muy inteligente Y ella disfruta Y ella disfruta de todo Lo que tiene Cuando Flora te dijo Hay un perrito Vení a verlo Mirá Es feíto Pero ¿Vos qué pensaste? No, eso no es lo que yo quería Lo que yo estaba esperando No la querías para nada No, no, no No teníamos el enganche Tuvimos el enganche Cuando Coli se hizo Una Un beocospasmo Que fue mi sobrino Le empezó a agarrar A levantarla A tirarla Y bueno Ahí empezó con una tos Y bueno Sí Llevamos al veterinario Hizo un beocospasmo Con Inyecciones Le dieron Y ahí fue el enganche O sea Tuvo que tocar fondo Ella Y vos Para saber Que sí Había algo Ahí adentro Acá había Un corazón de perro Sí Y ahora no me la toquen Y no me digan nada De la perra Porque Saco la toda A Colita le festejamos El cumpleaños Le hacemos la torta Venimos con amigos ¿A dónde estamos ahora? Sabemos que estamos En la Plaza Irlanda ¿Y qué generaron ustedes? No sé Es ella la que genera Nosotros vinimos Y ella se metió En el medio Y empezó a saludar A todo el mundo Y entonces Todo el mundo la acarició Y ahí se quedó Con todos Ahí está Es un grupo muy lindo Que tenemos acá En la Plaza Irlanda No solamente acá Nos vemos Sino también nos vemos En fiestas En reuniones Es un grupo muy lindo Bueno chicas La verdad que les agradezco Esta historia Porque no es solamente La historia de Colita Hemos conocido Muchas historias Todas adoptadas Todos perros rescatados Todos perros Con una historia De amor Increíble Perros 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 Raza Perro Como decimos nosotros ¿Sí? Vaya a saber Qué raza son Pero acá están Así que bueno Gracias Carmen Porque la verdad Que tu sinceridad Tu amor Esos ojos emocionados Nos demuestran Que realmente Querés mucho a Colita Y significa mucho En tu vida Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Que nos dan Mucho apoyo Nos dan las galletitas Para los domingos Eso es para Matías Manguemos galletitas De Alfa Dog Dog Friend Para toda la gente De la Plaza Irlanda Matías Quedaste escrachado No te va a quedar otra Que empezar a regalarles A todos acá Los paquetitos De Alfa Dog Y galletitas Uno por domingo No, no Mami Todos tampoco No, tampoco No, no Es para una fiesta Es como la Coca-Cola Para los chicos Los domingos La fiesta de los domingos En Plaza Irlanda Gracias chicas No, gracias Saltea Gracias Marcelo Gracias Colita Si rodando el mundo Yo puedo hallar Una que piense como yo La seguiré a donde quiera Sin importarme nada más Y día tras día La espero yo Y paso tras paso Yo la buscaré Y la encontraré La encontraré La encontraré La encontraré Gracias.